en su mayoría mejor que Maduro hoy, lograron en promedio el 20% de los votos del registro electoral. Nada hace pensar que Maduro logrará alcanzar esa cifra, pero supongamos que los haga y démosle lo que muchos consideran su techo, el 20%. Por otra parte, desde que existe el chavismo la polarización se ha dado de manera automática en todos los procesos electorales. En los últimos 2012, 2013 y 2018, el máximo lo lograron en las elecciones del 2018, llegando a menos del 5%, 1.2 millones de votos. Pero para castigar esta ecuación, calculemos que esta vez puedan obtener el doble, o sea, el 10% del registro electoral. Entonces, con esos números, Maduro tendría el 20% del registro electoral, los otros candidatos tendrían el 10% del registro electoral. Eso quiere decir que con el 51% de participación, el candidato que polarice con Maduro gana con 21% del REF, o sea, saca 1% más que Maduro. Diferencia que iría incrementándose a medida que sube la participación. Ahora bien, si la participación es la que muchos se atreven a pronosticar desde ya cercana al 70%, el gobierno recibirá una paliza descomunal y sería literalmente duplicado por la oposición. En conclusión, si la participación pasa del 50%, Maduro pierde las elecciones. Si por el contrario baja del 50%, quedaría reelecto. Esto es que medir la participación es lo que permitirá a los encuestadores y analistas hacer pronósticos electorales. Incentivar el voto es lo que le permitirá a la oposición derrotar a Maduro y lograr el cambio político que anhelan el 80% de los venezolanos. Evelyn Castro. Ordena repetir proceso contra 21 militares acusados de conspiración. Esto lo dice o está reseñado en focoinformativo.com. Disculpeme, señora Anabel. La sala penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó celebrar nuevamente una audiencia preliminar para determinar si existen o no razones que ameriten el enjuiciamiento de 21 militares y 5 civiles acusados de conspiración. Los militares están adscritos a los destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana ubicados en Macarao, Caricuao, Petar y Cotiza. Siendo este último, Cotiza, ocurrieron mayormente los hechos del 21 de enero del 2019. Es decir, dos días antes de que el entonces diputado opositor Juan Guaidó se autoguramentara como presidente de Venezuela. Este grupo de militares grabó un video desconociendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Luego sustrajeron 60 fusiles, acá 103, de los cuales solo se recuperaron 45, según se lee en la sentencia 190 de la sala penal, redactada por su presidenta Elsa Gomi, respaldada por sus colegas los magistrados Carmen Marisela Castro y Michael Moreno. Por este hecho fueron condenados entre 7 y 15 años de prisión los sargentos Luis Alexander Bandres, Jordanes Alirio Camacaro González y Alberto José Piñango Sala. Pero la sentencia de la sala penal menciona un grupo de 21 militares también ligados a los hechos investigados, así como a 5 civiles. Con esta noticia yo me despido, Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, me toca a mí despedirme, pero diciéndoles lo que acabo de leer que dice Vicente Bello, que es un experto electoral. Si la gente va a votar el 28 de julio, hay cambio en Venezuela. Si la gente vota, no hay manera, mis queridos amigos. El 28 de julio habrá cambio de gobierno, por lo menos habrá un nuevo presidente en Venezuela. Feliz tarde, los espero mañana a las 8 de la mañana en el análisis de la noticia. Feliz día para todos.